Bueno, hay distintas proyecciones, distintas visiones de lo que será el alcance de la corriente del niño. Dicen que a partir de septiembre, ya mediados de septiembre, veremos una intensidad bastante poco frecuente en cuanto a lluvias. Más allá de todo lo que hasta aquí se dice, repito, mañana habrá una conferencia de prensa donde el gobierno va, de algún modo, a colocar nuevos índices y operativos especiales. Entonces, ya se prevé, por ejemplo, que habrá rutas que correrán riesgo, rutas que pueden llegar incluso a perder su traza, que pueden dejar de ser visibles de acuerdo a todo lo que se va especulando. Quien habla es justamente Aníbal Godoy, es el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, con relación a aquellas rutas que se podrían llegar a perder justamente por el avance del agua, tanto de lluvias como de arroyos y ríos que desborden. Estamos bastante preocupados, es cierto, porque a mí me tocó vivir la corriente del niño en el 98, estando en Vialidad Nacional, estuve viviendo dos meses en Goya Esquina, bueno, hubo más de 12 cortes. Ojalá Dios quiera que no llegue a caer esos milimetrajes, una zona tan concentrada como fue la zona de Goya, ¿no? Pero todo el tema del puente, ¿cómo está? Y el puente, mire, hay mucho, falta obviamente conservación, hay que hacer mantenimiento, yo estaba haciendo una apreciación personal, tenemos que crear una dirección de hidráulica, de corriente que maneje, no solo limpiar los canales, sino mantenerlo, porque la biomasa, si no hay velocidad del agua, enseguida crece de vuelta y se vuelve a cerrar. Así que yo creo que en ese sentido tenemos mucho que hacer. Hoy por hoy tratamos con los escasos recursos y máquinas que se tienen en Vialidad, solicitarlas a cumplir con las ayudas que nos están pidiendo algunos municipios. El día pasado una retro nuestra tuvo que ir a acudir a Ituzangó, así que yo creo que hoy hay que estar muy atentos, no tenemos la infraestructura para afrontar una corriente del niño, obviamente. Tratemos de minimizar los efectos y poner a cuidado, al resguardo, la mayor superficie de animales posible, que en el Ministerio de Agricultura también están trabajando en ese sentido. ¿Qué dice la infografía? ¿Dónde podría llover más teniendo en cuenta lo que usted comparaba del 98 con lo de ahora? Y en el informe de anoche que estuvieron, yo no tuve porque justo estuvimos ensayando las balizas del aeropuerto, estuvo gente del Ministerio, es que un personal que tiene experiencia y que estaría más concentrado hacia la costa del Uruguay, eventualmente si viene, y desplazándose a Brasil. O sea que podríamos, vio la meteorología tan cambiante, podríamos zafarnos la zona nuestra acá. Lo agravante es que se van a sumar dos tormentas, que una tormenta es la creciente del río, produciente por la alta cuenta, como están ahora los ríos, y la adentro por las lluvias estas, que se va algo parecido a lo que fue el 98 ese día. Esperemos que no toquen nuestra zona. ¿Dónde focalizan más la atención ustedes es en los puentes y en los caminos vecinales? Sí, sobre todo los puentes, obviamente los caminos vecinales para semejante 400, 300 milímetros, como fue el oscuro, la zona de Peruguerría, yo he volado varias horas, es imposible dimensionar ingenieramente algo que se hace antieconómico, pero por lo menos las rutas más, las troncales de vialidad nacional, las rutas importantes, que los puentes estén preparados o realmente protegidos los estribos, porque el problema son los estribos, acá que erosiona todo, con la piedra suficiente, con el enrocado suficiente para poder soportar la semejante velocidad de agua. ¿Se va a hacer un abordaje previo? ¿Se va a hacer ese trabajo que usted dice? Mire, hoy desconozco en la coordinación, estamos tratando de, sobre todo con la vialidad y bien limpiando la alcantarilla, el embancamiento, hay muchas alcantarillas que están tapadas abajo, que tienen muchos sedimentos, eso tratemos de limpiar todo para que escurra lo más rápido posible, mayor caudal, eso es lo que estamos tratando de hacer.